El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya atestigó la instalación del Comité de Seguimiento para la Formación Laboral de la Agroindustria de la Exportación, que tiene como objeto asegurar a 308 mil trabajadores agrícolas y con ello dignificar su visa y la de sus familias. Ante titulares de diversas instancias y representantes del sector agrícola, Ramírez Bedoya enfatizó que Michoacán está dando un paso importante en el cumplimiento del artículo 23 del T-MEC, donde se aborda lo relativo a las condiciones laborales de los trabajadores que se integran al tratado. El gobernador subrayó que en Michoacán hay unos 65 mil productores con gran capacidad de producción y exportación, donde se debe dar un mayor tema de distribución de la riqueza. Pues ahora el tema es lanzar una campaña de concientización e información de la afiliación al Seguro Social, al Infonavit y de formalización laboral. Dos, el esquema de cumplimiento voluntario y su facilitación, alguien lo comentó aquí, que sea fácil dar de alta a tus trabajadores, que el SAT les pueda dar el RFC. La mayoría de estos 65 mil productores tienen RFC, doctor. No sé, yo creo que el 90% de los 65 mil tienen el RFC, pero sus trabajadores no. Para darlos de alta ante el IMSS o ante el Infonavit, ¿qué necesitas? Pues tener el RFC también del trabajador y entonces requerimos que el SAT nos facilite el alta de los trabajadores con su RFC para encadenar la formalización laboral. En el comité se emitirán acciones para que los productores acudan de manera voluntaria a inscribir a sus trabajadores. En él, instituciones como el IMSS, Hacienda e Infonavit, facilitarán todos los procesos para la formalización laboral en Michoacán. Vamos a promover firmas de convenios y de acuerdos con las asociaciones y con las cadenas productivas de toda la agroindustria de la exportación. Ani Berris ha estado haciendo un esfuerzo muy alto, yo creo que es de las que mayor cumplimiento tiene en el tema de Berris, porque un par de empresas dijeron, pues ya no te voy a comprar tu fruta si no tienes seguro social, si no tienes IMSS, yo no te compro tu fruta y ya nos exportó y entonces te estás en problemas. Entonces, el tema de firma de convenios con cadenas productivas, con la cadena productiva del aguacate, con la cadena productiva del limón, del mango, de la guayaba, del plátano, de todos, tener convenios con asociaciones. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire.